Bochalema es catalogado como uno de los municipios más hermosos y turísticos de Norte de Santander. Locales y visitantes lo prefieren por su tranquilidad, la belleza de sus paisajes con una arquitectura colonial y la cultura precolombina. Bochalema es catalogado como uno de los municipios más hermosos y turísticos de este departamento. Locales y visitantes lo prefieren por su tranquilidad, la belleza de sus paisajes con una arquitectura colonial y cultura precolombina. Esta parte se llama la quebrada, se llama la peronía, la cascada se llama la peronía. Ella va a llegar a colindar con la quebrada La Chiracoca que también va a llegar a la parte del río Pamplonita. Bochalema es rica en estos afluentes ya que aporta más del 70% del caudal del agua al río Pamplonita. Bochalema goza de riquezas hídricas que adornan la naturaleza de la región, como disfrutar de las propiedades de las aguas termales, explorar las lagunas y cascadas que ofrece y en especial el zamán, un árbol purpulento y frondoso con una altura de aproximadamente 20 metros que fue plantado en 1888. Y lo más típico acá son la cocada de piña, la cocada de arequipe, la toronja, los higos, cortados, todo se vende parejito. A la hora de disfrutar de la gastronomía de Bochalema, encontramos variación de platos al carbón y productos agroindustriales como dulces de toronja, piña y coco. Bochalema, municipio de puertas abiertas para todos los amantes del turismo en Norte de Santander, se destaca por su producción agrícola, producción pecuaria, comercio y turismo.